Antonio Pedro era un impostor ¿O no? Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos Antonio Pedro El mítico personaje que aún sigue dando de que hablar Pues está en la boca de todos Y es que se siguen analizando evidencias, fotografías Se siguen aportando datos continuamente con relación a este gran misterio El misterio de Pedro Infante Si eres nuevo en este canal rápidamente te pongo en contexto Se dice que Pedro Infante no pereció en aquel accidente de 1957 Sino que fue víctima de un complot como diría Obrador Que fue víctima de pues un levantón por motivos diversos Y que fue pues arrancado del ambiente artístico a la mala, a la fuerza Se dice esta teoría, esta hipótesis, estas nuevas investigaciones Que por mucho tiempo estuvo desaparecido Anduvo de vagabundo, errante, escondiéndose por miedo a cierto personaje Y que pues reapareció en la década de los ochentas Con el nombre artístico de Antonio Pedro Personaje que pues mira aquí puedes observar en esta fotografía La cual bueno pues amigos, amigas es verdaderamente fantástica al analizarla Puedes observar en un primer cuadro a un Pedro Infante joven Prácticamente en una edad muy temprana En un evento interpretando sus múltiples canciones Que tanto nos emocionan en la actualidad todavía Del otro lado podemos observar a un Antonio Pedro En una edad ya avanzada, madura Se observa ya en su rostro las arrugas, la vejez Se observa claramente como ya los años han pasado inexorablemente Por este personaje Y muchos señalan que Antonio Pedro es un impostor Es un fraude, es un imitador Amigos, pero realmente debió haber sido el mejor imitador del mundo Un imitador que imitaba, valga la redundancia A Pedro Infante hasta sin darse cuenta Que lo imitaba en todo momento En todo instante, a cada instante Al hablar, al caminar, al gritar, al cantar Al mover sus manos, al mover sus pies Al caminar en su rostro, sus cicatrices Todo amigos, todo prácticamente Entonces, que difícil labor para un imitador De ser el caso, que difícil labor estar Interpretando a Pedro Infante en todo momento Y en todo tiempo y en toda circunstancia No solamente cuando estaba frente A los televisores A las entrevistas Que poco hacía, que poco se permitía O que prácticamente Se rehusaba a dar Pero en las evidencias fotográficas En los videos que hemos visto Caseros Prácticamente se comporta Como Pedro Infante lo haría Incluso con la misma dislexia al hablar Pero bueno, mira Vamos a ir analizando Poco a poco esta fotografía Para irnos dando cuenta De lo que estamos hablando Para empezar Vamos a ver el pelo, amigos Ahí está, mira Podemos observar Que prácticamente Tienen la misma forma Del pelo en los laterales Prácticamente es la misma forma Algunos dicen Que por qué no está Pelón Antonio Pedro o Calvo Si Pedro Infante era Pues calvo Y por qué Antonio Pedro Tiene demasiado pelo Es una de las formas En que lo critican Lo señalan Bueno Amigos Las personas No siempre pierden El pelo En su totalidad Además Si recordamos Pedro Infante Pues estaba calvo De la parte superior De la cabeza Antonio Pedro Dicen algunos Tiene demasiado pelo Pero amigos Sabemos de antemano Que Pedro Infante Usaba un bisoñe Una peluca Entonces Por qué no creer Que Antonio Pedro También usaba Una peluca Y por cierto Pues Una peluca Con pelo más abundante Y completamente diferente Que la moda Que usaba Pedro Infante En aquellos años 1940 1950 Claro que La gente ya no se peina Igual Amigos O sea No queramos ver A un Antonio Pedro Con las mismas características Totalmente De Pedro Infante Que por cierto Si hay Evidencias fotográficas Que presentó El investigador Omar Pérez Salomón Donde Se observa A un Pedro Infante Con un peinado Un Antonio Pedro Perdón Con un peinado Igualito Al de Pedro Infante Entonces Bueno También vamos a analizar Otro elemento Aquí mira Los ojos Amigos Los ojos son prácticamente Iguales Hasta en la forma De cerrarlos Muy pequeñitos En la forma De cerrarlos Al sonreír Entonces La forma Es prácticamente La misma Evidentemente Un Antonio Pedro Que ya con Con ojeras Muy marcadas Que pues Se evidencian Amigos Las cejas Dicen que no tienen Las mismas cejas Yo Al hacer esta comparación Y poner estos elementos Que son el mismo elemento La mira El mismo elemento De color verde Fosforescente Uno encima Del otro Podemos ver Que prácticamente Encajan Amigos Solamente Que la fotografía De Antonio Pedro Si tú puedes observar Está más inclinada Hacia Hacia un lado Y la de Pedro Infante Está más Inclinada Hacia el otro lado Por eso No es posible Ver el rostro De Pedro Infante De una parte Del rostro De esta parte De En su totalidad Y la de Antonio Pedro Si es más visible Pero amigo Amiga Mira Vamos a quitar Nuevamente Las cejas Las cejas Tienen la misma forma ¿Por qué Antonio Pedro Tiene más ceja? Amigo Amiga Evidentemente Antonio Pedro Pues no se depilaba La ceja Tanto como lo haría Pedro Infante En su época artística Que se cuidaba Se maquillaba demasiado Tenía personas Que lo asistían En ese sentido Antonio Pedro Pues ya más maduro Más avanzado Pues era un poco Más dejado Por así decirlo Verdad Como decimos En México Pero Un momento más Vamos a analizar Esta cuestión De las cejas Para que veas Como si con la edad Pues ya no es lo mismo Prácticamente Mira La forma de la nariz Amigo Ponemos estas imágenes Y prácticamente Es la misma O sea Podemos encontrar La misma forma Curviadita Así Igualita Mira Prácticamente Mira Se corresponden Las líneas Que marcamos Con este color azulito Mira Se corresponden De manera De manera Igual Y tú puedes observar Es claramente visible Que tenían La misma nariz Si La boca Pues ahí está Se nota ampliamente Que son de boca Grande Los dientes Son igualitos Amigos Están en las mismas Posiciones Tienen las mismas Dimensiones Los dientes Creo que Pues un análisis Odontológico Sería más Preciso Que Más Enfático En ese sentido Pero amigo Amiga Se observa No solamente La boca Sino el bigote La misma forma Evidentemente Estamos viendo Te repito A un Pedro Infante Pues en una edad Ya muy avanzada No queramos verlo Como siempre fue Y como lo hemos visto En las películas No queremos verlo Siempre de esa manera Si nos vamos Un poco más abajo Volvemos a encontrar Los brazos Y mira Hasta en la forma De cruzar los brazos Se parecía Hasta en la forma De dejar los brazos Holgados Los dedos holgados Mira Esta parte De los dedos Holgados En ambas Personas Que son el mismo Personaje Se puede observar Que era prácticamente La misma La misma forma Si No se diga La musculatura Todavía se aprecia Un poco aquí De la misma Complexión de Pedro Infante Que evidentemente Pedro Infante Pues estaba Estaba Mamey Como decimos En México Si Tenía musculatura Antonio y Pedro Pues ya anciano Pues no podía presentar Las mismas características Pero en un video anterior Observamos que A pesar de todo Presenta Todavía Algo de Musculatura Antonio Pedro Y que es prácticamente Igualito Hasta en Físicamente En el pecho Y en Las características Del cuerpo Y bien Mira Otro aspecto La mandíbula Mira La mandíbula Presenta también La misma forma Amigo La mismita La mismita Incluso estos pliegues Estos pliegues Que están aquí En la En la Papada Por así Pues en la Papada Prácticamente En los cachetes Estos pliegues Ya son evidentes En Pedro Infante En una edad Muy joven Mira Se notan Pues muy minúsculos Muy apenas Pero en Pedro Infante En Antonio Pedro Pues ya evidentemente Se observa muy marcada Esta cuestión Propia de la vejez Que Pero 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 Es prácticamente Lo mismo Mira Ahí está Si Ahora Podemos seguir Analizando más elementos Por ejemplo Las orejas Que son Igualitas Igualitas Amigos O sea Incluso Hemos analizado También este elemento En un video anterior Y todo presenta Las mismas características Los mismos dobleces Las mismas líneas Las mismas dimensiones Prácticamente son Las mismas Amigo Amiga Las mismas dimensiones ¿Verdad? Mira Un elemento muy importante La cicatriz Que podemos encontrar En Antonio Pedro Mira Vamos a hacer un acercamiento Aquí está la cicatriz Esta cicatriz profunda Que se observa Hacia adentro Que se observa Pues Un espacio Como si fuera hueco Profundo Está evidente Ahí amigos Y si tú Puedes revisar Las diferentes fotografías De Pedro Infante Podrás darte cuenta Que Pedro Infante Pues si tenía Una especie De hoyito De hueco Ahí en esa parte Donde fue el impacto En aquella avioneta Cuando se estrelló Junto con Con Lupita Torrentera Donde perdió Gran parte Bueno Le tuvieron que operar El cráneo Y tuvieron que ponerle Ahí algunas cuestiones Metálicas Y Tenía Esa Esa Cuestión Ahí profunda Que se Que se observaba Entonces Ahí está Un elemento Que difícilmente Un impostor Pues lo va a tener Debería ser Un enfermo mental Para hacerse Todo ese tipo De De daños A él mismo Con la simple Intención De Pretender Ser Pedro Infante Pero Yo digo Que si Esa fuera la intención Pues Lo hubiese dicho Abiertamente No Hubiese dicho Yo soy Pedro Infante Yo Mire aquí está Mi cicatriz Esto Lo otro Pero pues No Ni siquiera Lo 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 Decía Él Abiertamente Si lo comentó En algunos momentos Pero 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 más Con su Círculo Íntimo Pero así Abiertamente Pues no Lo Manifestó Amigos Entonces Pues como Un impostor Pues es Van A mantener Todo muy Muy calladito Pues no Entendemos ¿Verdad? Bien Pues mira El pelo Amigo Ya te lo comenté Pues Dicen que Está más Tiene más pelo Antonio Pedro Que Pedro Infante Pero pues te digo Ahí ya es cuestión De Evidentemente De pelucas Y de otras cuestiones Que pueden existir Además tú sabes Que ahora en los tiempos Modernos Ya tiene Algo de tiempo Esta cuestión De los injertos No es nada nuevo ¿Verdad? Entonces Ya son elementos Que No podemos Este Pues Enfatizar tanto Porque pues Son muy subjetivos Pueden ser peluca Pueden ser injertos Etcétera ¿Si? Y bueno Mira amigo También queremos Sobreponer Esta imagen Mira Esta imagen Mira Que te pongo ahí Vamos a agregarle Un poco de opacidad A quitarle un poco De opacidad Mira Mira Para que puedas observar Al sobreponer Las dos fotografías Una sobre otra Mira Observa Ahí está Pedro Infante Mira Vamos a quitar Todas estas líneas Para que sea más preciso La comparación Mira A ver Vamos a quitar Todas estas líneas Y entonces Así Nos vamos a quedar Solamente con Esto Y vamos a Agregarle más opacidad Mira Mira ahí está Antonio Pedro Pedro Infante Observa como Se corresponden Se corresponden Mira Ahí al pasito Mira Observa como Prácticamente Coinciden Los rostros Las orejas Prácticamente Mira El cambio El cambio es muy sutil O sea Realmente Amigos El cambio es Pues muy poco En realidad Amigos Yo creo que el tiempo Si hizo un cambio Muy Marcado En Pedro Infante Para Pues tener Esas características Y tú dirás Pero es que No me convences Pensarás Tú no me convences ¿Verdad? La gente no cambia Tanto Pero bueno Mira Te voy a poner Una imagen Para que veas Que la gente Cambia demasiado Con la edad De Vicente Fernández Mira Aquí podemos Observar a Vicente Fernández De joven En plena juventud Y acá Mira Vicente Fernández Ya pues De anciano Observa Tú Observa las características Observa y dime Si efectivamente Las personas No cambian Con la edad Observa Y dice Si efectivamente Pues lo de Antonio Pedro Es Puro show Mira Vamos a quitar esto Ahí está Observa como El Vicente Fernández Joven Pues si tiene Cejas Pero no son tan marcadas Como el Vicente Fernández Anciano Observa la forma De la cara Redonda Completamente No así El joven Observa que el joven Tiene bigotes Muy incipientes ¿Verdad? Mientras el anciano Pues ya se ve muy Muy cambiado Los ojos Cambiados Y si comparamos Las orejas Diríamos que no son Las mismas Si comparamos El pelo Diríamos que pues Este tiene menos pelo Y aquel tiene más O sea Buscaríamos Mil excusas Para decir que Este personaje No es este personaje O sea Las personas Cambian con la edad Evidentemente Algunos cambian más Que otros Pero el elemento Central es eso Amigos Que las personas Cambiamos Mucho con la edad Entonces pues amigos Ahí está Un elemento Que queríamos Comentar Compartir con todos Ustedes amigos Amigas Seguidores De este canal Claver Turo Vlogs Como Antonio Pedro Es muy 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 Probable Que haya sido Pedro Infante Pero que le llaman Impostor Imitador Hay sitios web En Facebook Le llaman Antonio Pedro No es Pedro Infante Hay ya muchas tendencias A favor Y en contra Y bueno amigos Pues si el video Te gustó Te invito a que me regales Un like Para que YouTube Recomiende este video A más personas También te invito A pues este Compartir este video Con todos tus amigos Y amigas Te invito a que Seas parte De este canal El Claveraturo Vlogs Si A veces me equivoco Y en vez de decir Claveraturo Vlogs Digo el misterio misterioso Que es mi Otro canal Pero no Claudio Arturo Vlogs Sale Entonces amigo amiga Suscríbete Comparte este video Dale like Para que YouTube Lo recomiende Y pues nos vemos En un próximo video programa Deja tus comentarios Aquí abajo Que opinas Antonio Pedro Es un imitador Es un impostor O no Hasta luego Yo me despido No sin antes Recordarles que El misterio está A la vuelta De la esquina Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.